El Programa de Tratamiento del Agresor Sexual, TAS, es un programa multidisciplinario, el cual considera la evaluación de riesgo criminológico, siendo el objetivo terapéutico principal mejorar la cognición del sujeto con la finalidad de adaptar y controlar su comportamiento sexual. Además de desarrollar factores de protección frente a la conducta de agresión sexual a nivel personal familiar y social, estos aspectos se complementan con Promoción de espacios de sana convivencia y respeto Fortalecimiento de capacidades laborales y de empleabilidad Desarrollo de habilidades artísticas y culturales El programa está dirigido por profesionales comprometidos, con amplio criterio que les permite el manejo terapéutico responsable, los que además desarrollan un seguimiento individualizado del proceso de intervención para ubicar a los internos en las diferentes fases del programa según su nivel de respuesta. Actualmente, 180 internos recluidos en el penal de Lurigancho son atendidos mediante este programa y se espera replicar la experiencia en otros establecimientos penitenciarios. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú